No lo oigo. Bienvenidos hermanos Incorrelovers a este su programa que si fuera agencia de colocación de empleos, ¿qué creen que sería? Pues Palacio Nacional, puro peneque, perdón que se me olvidó poner mi lamparita, puro peneque ponen de funcionario, bueno exactamente como Roberto y yo que somos unos peneques para este trabajo, pero aún así nos aventamos. No te oyes. Ya cumplimos con ese requisito. Ya, los incorregibles. Amigos, no me han levantado el castigo y según nosotros hoy era el día. Vamos a estar monitoreando y faltan tres días nada más para el cumpleaños de mi querido hermano. Queridos, hoy es miércoles y de quincena es un día muy feliz. Hoy es miércoles quince de junio del dos mil veintidós y hoy sí nos va a acompañar el doctor Eduardo Calixto, hoy sí viene y nos va a platicar el tema, ¿nacemos buenos o nacemos malos? Y también cómo vamos cambiando a lo largo de este camino que se llama vida. Yo soy Betty y les traigo la agenda de hoy. Hermanos, si usted vive en Puebla, anda de novio o anda de calenturiento, mucho cuidado, porque si usted deja embarazada a su novia, esposa o concubina y la abandona, híjole, lo van a meter al bote. No se lo pierda aquí toda la información para que vaya comprando los condones. También, hermanos, fíjense que nosotros les queríamos proponer que visitaran algunas bellas ciudades de nuestro país y les íbamos a recomendar que vayan a San Cristóbal de las Casas, esta bonita ciudad que yo conocí en alguna de mis múltiples lunas de miel, pero ¿qué creen? Ya no, ya no se va a poder, ya no vayan, mis hermanos, porque ¿qué creen? El pedo está muy álgido y muy fuerte. Un comando armado, bueno, de civiles armados ha tomado posesión o control de esa hermosísima ciudad y ya han hecho desmanes. Aquí le vamos a platicar todo eso. El Issste y la Secretaría de Marida dan contratos. ¿De Marida? Marina, dije Marida. ¡Salud! De Marina dan nuevos contratos al hijo de Manuel Bartlett, espérense, por 26 millones de pesos. Pues no, mamás, aquí también les vamos a comentar todo el chistecito. AMLO oficializó postulación de su ex asistente personal como nuevo embajador de México, ¿en dónde creen? En Rusinsky, así es, en Rusia. Y la gente del servicio diplomático, pues reaccionó como el meme. Ah, bueno, entonces yo chingo a mi madre, ¿verdad? No se vale ver para creer, mis hermanos. Y pues ya saben que todo esto y mucho menos aquí en este programocho. Como siempre que nos vemos, yo les pido, por favor, que compartan el programa, que nos den like, que interactúen en la página, para que nos digan qué es lo que opinan de los temas el día de hoy. Y además, de el tema que vamos a platicar con el doctor Eduardo Calixto, que vaya ya a YouTube, se suscriba a nuestro canal, que molesten a Roberto en el Incorreguax. Y mientras tanto, yo los dejo con la compañía de Roberto Cerezo. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí me escucho. Oye, no, yo no escuché la entrada. ¿Tú sí escuchabas la música? Sí, yo sí. Ah, yo no la escuché, ¿tú crees? Yo sí. Qué raro está eso. A ver si la de fondo la escucho. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice tu banner? Cambio hermano por Sugar Daddy. Chale. No se oye, ¿verdad? Creo que me estoy dando cuenta. Pero ¿por qué chingados será? En lo que tú ves eso, yo voy a saludar aquí a la pandilla que ya se conectó. A Jéssica, a Roberto Efren, a Toño García Aldana, a Jorjito Almaguera, a Marichuy Ramírez Beltrán. Oye, ¿de dónde nos escucha Marichuy? A ver si nos dice, porque creo que es de alguna tierra exótica. Sí, Marichuy es, fíjate que se dio cuenta que su hijo un día estaba risa, risa, y dijo, pues, ¿qué te pasa, huerco? Ay, estoy viendo a dos pendejos, dirámos tú y yo. Dijo, ay, no manches, yo conozco a la mamá de esos dos. Que es una señora. Sí, que es una señora, no, como nosotros, obviamente, ¿verdad? Que son los únicos dos errores en su vida, le dijo, ¿no? Oye, este, también, bueno, que nos diga de dónde nos escucha. A Berta Albarrán, evidentemente. Santiago Sánchez de Guajadalara, Jalisco. Dice Jorge Almaguer, buenas tardes, banda, feliz miércoles para todos ustedes. Saludos, sí, hoy es miércoles de quincena, así que no se hagan, no se le escondan a la de la tanda, a la de los cobertores ilusión, a los de Vianey, a los de Better Wear, no se escondan, ¿eh? Por favor. ¿No se escondan? ¿Se sigue sin escuchar la música? No, no se escucha. Mire, dice, está compartiendo el sonido de la computadora. Sí, pero no, no se escucha. A ver. Este, también, Francisco Javier Gordillo Herrera, también le mandamos un saludo. Toña García dice, pues, ¿qué no hay, pues, qué no hay pollo? No sé por qué. Paula Ortiz también ya se conectó, Mariché, dice, jajaja, sí, es una hermosa amiga. Y, este, y por hoy estoy en Naucalpa, ¿no? Otras veces los escucho desde Pilcaya, Guerrero. Ah, súper padre. Y bueno, eh, oye, quiero empezar. Ahí, ahí ya se está, ya sé, como que se quiere escuchar. Échale dos pesos de saldo ahí a tu computadora. Y, y, que está raro, pero bueno. Bueno, la, la loca de tu amiga, Amber Heard, ahora resulta que en unas declaraciones dice que ama profundamente a Johnny Depp. Oye, esta muchacha, esta muchacha, no, 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 a lo mejor sí tiene, lo que, y lo que ha de tener también es ahí, eh, una alta necesidad de psicólogo, de psiquiatra, porque le, dice que lo ama y lo demanda por cien millones de dólares, escribe sobre él pestes, hace que le quiten la chamba de su vida, y ahora dice, ahora como para limpiar, fíjate que es, es como, como, ¿qué te diré? Oye, me parece que es como para limpiar su imagen, esta muchacha está ahí, ahora dando entrevistas a diestra y siniestra, o sea, a derecha y a izquierda, y, y quiere, y quiere como que suavizar un poco lo que pasó, no sé si sea para que Johnny le diga, ya, ¿sabes qué? Este, ya no me pagues mis diez millones. Doce millones, ¿verdad? Ah, sí. Mis doce millones. Ocho millones trescientos cincuenta mil dólares. Bueno, este, give or take, ¿no? Ya ocho millones de dólares, o sea, ciento sesenta millones de pesos, ya, hombre, ya no me los pagues, ¿no? No sé si sea por eso, pero, pero nadie le cree, nadie le cree a esta muchacha que verdaderamente, este, ame a, a este, a este jovenazo. Pues no, pues evidentemente no, ¿quién sabe qué, 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 qué estará tramando su cabecita? Pero está muy, muy, muy desatinada el comentario. Yo que ya, ya mejor me quedaba callada y me guardaba. O sea, ¿o será que está, esté cobrando por las entrevistas? ¿Tú crees que esté, que esté cobrando y diga, bueno, pues aquí me, son cien mil dólares menos, ¿no? ¿Se oye o todavía no? Fíjate, no, como que se quiere oír, pero se oye muy lejos o algo así, no sé si tengas a los músicos ahí al lado, que están tocando nuestra banda en vivo. Hay los músicos de Venus Rey, que Venus Rey nos mandó, este, pero, pero sí, es, es de locos, ¿no? Amigas, amigos incorregibles, escójanselos o escójanselas, golfos, este, infiel, pero locos no, por favor, porque son los peores como esta muchacha. Esta muchacha lo que tiene de bonita, que nadie le quita lo guapa que es, pero está bien loquita, ¿no? Está bien Lurias, oye. Ya saben, el viejo dicho, amigos, palo, palo dado, a Dios lo quita, ¿no? Oye, también Eduardo Castañeda está viendo el programa, Gris Romero, y Berta dice, Johnny ya la, ya le perdonó la deuda, le mandó decir que el dinero no le interesa, pues yo no lo hubiera perdonado, ¿eh? Pero, 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 pero. La deuda, ¿sabes qué? Aunque sea, vele, mira, aquí está mi tarjeta de Banco Azteca, este, que está abierto hasta las diez de la noche, me puedes ir a depositar ahí a la hora que quieras, ¿no? Y hay una Electra, hay que, todos, todos los Banco Azteca están en Electra, entonces, siempre te vas a encontrar uno, ¿no? Así que, bueno, pues, así fue lo de, yo diría, esta mujer que me causó mucha, mucha gracia la nota que vi hoy ahí en internet, ¿no? ¿Y con qué empezamos, mi querida Betty? Pues, ¿te parece con lo de Puebla, mi hermano? Con lo de Puebla, bueno, este, los camotes, ya los, ah, no, 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 no era eso. Bueno, el estado de Puebla, ya ve que tiene a este magnífico y guapísimo gobernador, Miguel, Mike, Mike Barbosa, ¿no? Que mandó, digo, este, que, que entró, que, que lo eligieron después de que los, la gobernadora panista y su esposo, este, no recuerdo, fíjate ni cómo se llaman, pero, este, se murieron en un, en un avionazo, ¿no? Sí, caray, trajiquísimo. ¿Cómo se llama este muchacho? Fíjate, famosísimo, bueno, el, maldito COVID, este, digo, las secuelas, no es porque tenga, ¿eh? Y, bueno, ahora, un diputado, ante esta avalancha, avalancha de pragmatismo político, está pidiendo que el Congreso tome en cuenta una iniciativa que va a subir para que usted, amigo incorregible que nos escuche en el estado de Puebla, si usted abandona a su, a su, a su pareja, ¿sí? O la mujer con la que va, haya procreado un hijo y esté todavía en, en la etapa de embarazo. ¿De gravidez? ¿De gravidez o de, de gravedad? ¿De, de, de gravidez? Sí. Sí, cuando esté en la etapa, en la, en la etapa, en la etapa de los tamales de mole con mermelada de fresa y, y, y las, las, las palanquetas de cacahuate con catsup. Y, hígado con mermelada. Hígado con, con catsup y, y, y cebolla caramelada, car caramelizada y todo el rollo. Cuando esté en esa etapa de embarazo, este cuate, este, este diputado del Congreso de Puebla, dice que él quiere que lo, que se pueda demandar al hombre que abandona o que se separa de su mujer. O sea, ya sabe que cuando hay mucha necesidad de votos, es, eso es lo que hacen este tipo de güeyes populistas, ¿no? Así es. Según, según tengo entendido, ¿sí? La ley protege a la mujer en, en. Me quedan dos horas de castigo. ¿Dos horas? A lo mejor por eso no puedes poner música. Ah, no, sí, sí le estabas poniendo, ¿no? Sí, quién sabe qué pasó. Qué raro, pero bueno, el chiste es que creo que la ley ya contempla una gran variedad de situaciones que pasan si usted se separa de, 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 del hombre o la mujer con el que está y la mujer está embarazada, ¿no? Bueno, pues el hombre se tendrá que hacer cargo de, 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 las responsabilidades, ya sabemos que hay algunos que no lo hacen, pero la mayoría de los incorregibles cumplen puntualmente con, con esta obligación. Y no importa si es novia concubina de la noche. Que esté embarazada. Que esté embarazada, ¿no? Entonces, bueno, carguen, carguen sus condones, pórtense bien, no anden metiendo aquello en, en, en todo lo que encuentren como, como funcionario público de la Ciudad de México, que así se las gasta el de movilidad. Así es. Luego comentamos ese rollo porque ese, ese güey se cuece aparte, ¿no? Bueno, pero este, esto, esto es lo que hace, Betty, es que quieren como que establecer políticas que llamen mucho la atención, pero que sean poco, poco efectivas, ¿no? Aparte, cualquier juez de la Suprema Corte les echa atrás esta jalada, ¿sí? Porque tú eres libre de estar con quien quieras y donde quieras y cuando quieras, o sea. Sí, pero sí se me hace una reverenda jalada que también, este, pues no aporte, no apoyen, se les abandone. No, pero, bueno, pero la ley lo tiene contemplado, o sea, a lo mejor el vato no quiere estar con la muchacha, con la señora, con la seño, y lo que hace es decir, sabes que yo ya me voy porque no te aguanto, porque no me aguantas, porque no nos llevamos bien. Eso no es abandonar. No, no, no. Eso no es abandonar. Lo que, este, este güey propone de dos a seis años para los caballeros que hagan este tipo. De cárcel, exactamente. Y fue un diputado panista, Gabriel Osvaldo Jiménez López, hizo esta propuesta. Es un adicional al artículo 346 del Código Penal. Entonces, mis hermanos, pónganse al tiro, porque sí hay muchos casos, de hecho, un amigo muy querido así le pasó, es, yo no voy a estar contigo, pero se hace cargo del niño. Creo que eso no es abandonar, el abandono es cuando te desapareces, voy por cigarros. Que te sales por los cigarros. Exactamente, porque la pena es de dos a seis años de cárcel y además pagó por aquellos meses o tiempo que te ausentaste. Sí, es que, te digo, ya la ley contempla todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero tú no puedes, este, coartar la libertad de alguien que quiere estar o no estar con una persona. Eso es un despropósito, es nada más por, por, por los tiempos en los que se requiere, que digan, ay, mire ese pinche diputado, sí está trabajando. Y a lo mejor el vato cree que con eso se va a ganar el voto de las mujeres, ¿no? Pero, bueno, sí, ustedes, abogados, ¿qué opinas, mi querido Toño Aldana, de esta, de esta iniciativa de ley que quieren implementar allá en el estado de Puebla? Dice Paula Ortiz, hola, por algo dicen, zorra sí, loca no, en relación a Amber Heard, ¿no? Exactamente. Yo no sé qué pasa hoy conmigo, pero en mi celular no me está apareciendo la, los comentarios, en el iPad, sí. Se me hace, se me hace, se me hace que el, el gobierno federal que ya compró Altan, te está, te está limitando tu internet, que es al final lo que quieren hacer estos güeyes, ¿no? Fíjense que comentamos esto, acuérdense, si ustedes no nos escucharon el día lunes, el lunes fue cuando lo comentamos, el gobierno compró una empresa que se llama Altan, que se dedica, es la que ha atendido la red de, de datos, sí, y de fibra óptica a, a lo largo del país, bueno, en muchas ciudades, no, no tiene cubierto todo el país, ese era el, el, el proyecto, pero cayó, tuvo problemas económicos y entonces el gobierno la compró. Yo no sé por qué el gobierno tiene interés en comprar una empresa que no tiene solvencia económica, pero que tiene el control de por donde transmitimos nosotros, por donde usted manda sus correos electrónicos, por donde se conectan las redes de WhatsApp, su teléfono, su Facebook, su Instagram. Todo, todo. Hasta su, hasta su Tinder y su Bumble, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí está. Entonces, este, o será porque quieres, quieres, quieres piar, quieres piar a Geraldine. ¿Quién sabe? A ver si no está saliendo con alguien más. A ver si no le hace de chivo los tamales. ¿Sabes que yo creo que es mi hermano? No he pagado mi computadora como en cuatro días Entonces No manches, puede ser por eso No sé por qué se me queman, ¿no? Si quieres me retiro y vuelvo a entrar. No, no, no estás bien ya, hombre, así Rodrigo Palacios también le mandamos un saludo al arquitecto, aunque les cueste más trabajo. El poli mi querido amigo Daniel Torres Montes dice Hola, hola, amigo Cerezo. Hola, amigo Cerezos Ya llegó el mejor linebacker ¿Dónde está? Que no lo veo, mi querido poli Un saludo a mi fiero número cincuenta y siete Daniel Torres, ¿no? Toño García Aldana dice, y para eso ¿Y para qué? Y para eso está la materia civil. Claro, porque pinche diputado confunde la gimnasia con la magnesia, mi querido Toño, tienes toda la razón. Es una cuestión civil y este güey la quiere hacer penal, ¿no? Otarre güey, ¿no? Así es. Dice, con una demandita de alimentos queda, dice el Toño Aldana. Pues sí, no debería pasar, ¿no? Si usted ya no se entiende con aquel o no se entiende con aquella, pues cada quien su golpe. Y si hay huercos de por medio, bueno, pues ellos no tienen la culpa de nada hay que corresponder como se debe a la educación y sostenimiento de ellos, ¿no? Así es. Aquí en Los Incorregibles sabemos que no tenemos a nadie que esté ahí acusado de incumplir la pensión alimenticia, ¿verdad? ¿No? Oye, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues mira, tenemos esta onda que les íbamos a decir que que vayan a San Cristóbal de las Casas está re chulo. Chiapas es muy bonito le urge que le inyecten que le inyecten dinero aunque sea de la del turismo pero pues ¿qué crees? Que ya no se va a poder ¿Ya en él? La chica porque no, ya no, mi hermano es que un un comando civil armado pues empezó a pasearse por las calles ahí como diciendo pues yo tengo el control, ¿no? y con armas largas, etcétera, etcétera aventaron tiros al aire y al parecer hay un muerto por una bala perdida o sea, ¿qué es eso? No, no, esta información no ha sido confirmada por ningún medio de Chiapas este parece que el gobernador Rutilio Escandón que es pariente del PG ¿Sí? Es pariente político del PG está casado con una prima o algo así de él ¿Sí? Este ha mantenido silencio pero mire ese esos son ese es el estos dos estas dos imágenes son del mercado de San Cristóbal de las Casas si usted ha ido recordará que este este mercado donde se venden cualquier cantidad de frutas plantas artesanías carne y todo ese rollo este ahora también están vendiendo por ejemplo madera talada ilegalmente están vendiendo huachicol están incluso haciendo trata de personas ahí en el cosas cosas robadas sí y entonces bueno durante varias horas asolaron ahí San Cristóbal de las Casas un pueblo que es es considerado pueblo mágico es una de las ciudades más emblemáticas para el turismo en Chiapas junto con Tuxtla Gutiérrez Palenque Puerto Arista Boca del Cielo incluso Puerto Chiapas muy cerquita de Tapachula ¿No? pero ¿Cuál es el el fondo de todo esto? Es que estos grupos que usted como podrá ver usted no parecen chiapanecos por la talla y la estatura y la complexión no parecen chiapanecos pues estaban muy bien armados entonces la policía municipal que está equipada con resorteros y tirachinas ¿No? y y plumas que lanzan cervatanazos pues no salieron ¿No? no salieron a combatir a estos muchachos porque iban fuertemente armados con ya sabe usted el equipo táctico necesario para que no les hicieran nada ¿No? Entonces una situación bastante grave la que se vive en Chiapas que era un estado que desde hace unos años para acá mira vamos a hacer vamos a hablar sin tapujos bueno Chiapas ha sido uno de los lugares por una de las rutas por donde entran drogas que vienen de Colombia principalmente ¿No? a través de sus sistemas lagunarios este ahí llegan tiran la droga y gente de de la costa de Chiapas va y la lleva a mar abierto y ahí en los grandes barcos que recorren el paralelo 10 este ahí llevan la droga ¿No? y se la llevan a Estados Unidos o se la llevan hacia Asia etcétera etcétera el problema aquí es que ahora ya se volvió ya se volvieron las mafias de trata de personas de traficantes de personas por las caravanas que van pasando por ahí ¿No? ya se volvieron traficantes de gasolina ya se volvieron traficantes de madera de trata como dices sí trata de personas también entonces se ha convertido en un cagadero ese bellísimo 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 estado de Chiapas que tiene todo todo Betty amigas amigos incorregibles tiene todo absolutamente para poder ser una potencia económica lo único que lo impide son los gobiernos que han tenido y el que me digan el que me digan creo que el único que me dio se salva era de Juan Sabines padre ¿No? porque el otro Juan Sabines el hijo no reconocido por Juan Sabines padre que gobernó no le caiga la demandita que gobernó no pero ya está bien balagardo el Juan Sabines este que gobernó Chiapas pues ni él ni Pablo Salazar ni el güerito Velasco y menos Rutilio Escandón ahora ¿No? Este gobernador de Morena que ya tuvo un escándalo porque sus escoltas le dispararon en una pierna a su ex yerno ¿No? Entonces bueno es un cochinero es un estado sin ley es un estado sin ley es triste decirlo pero ya es así en todo el país Betty ahí en el estado de México este fin de semana hubo días ejecutados nada más Sí oye oye hablando del estado de México ya el PRI mira se le va a mega pelar ¿Por qué tú crees? Claro va a perder ese estado ¡Uh! te lo firmo ¿Crees? Bueno yo no sé cómo esté no tengo no tengo números ahorita porque todavía pues no hay ni candidatos pero creo que creo que el PRI efectivamente la tiene muy difícil primero por todos los escándalos que ha tenido ¿No? Este que ayer por cierto se reunieron hay altas cacas del PRI expresidentes del partido para decirle a Alejandro Moreno oye oye bájate del barco güey le estás haciendo mucho daño y este y él dijo no no a mí me queda de aquí hasta agosto del siguiente año y yo voy a cumplir mi mandato a mí no me puso el presidente y no sé qué no me puso nadie entonces voy a seguir ¿No? Ahora eso es lo que dice él si el consejo político si se convoca a una reunión de consejo político nacional que es el máximo órgano de liberación de cualquier partido y los consejeros políticos de todo el país en mayoría proponen retirar a Alejandro Moreno se va a chingar a su madre que no crea que no crea Alejandro Moreno que es omnipotente ahí dentro del PRI y yo creo que el PRI haría muy bien si quiere como más o menos ahí recuperar algo haría muy bien si si dicen no sabes que no podemos no podemos oye ve mira nomás no mira nomás como tienes mira nomás cochinero como tienes este desmadre sí 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 entonces es que hasta el presidente dijo no pues déjenlo déjenlo Mario Mario te iba a decir Mario Moreno Mario Delgado viste lo que lo que tuiteó tuiteó burlándose de él dijo no dejen a Alejandro Moreno él nos ha ayudado mucho con todas las pendejadas que hace ¿no? ha ayudado mucho al movimiento a que siga creciendo entonces déjenlo que 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 burla pero bien o sea bien hecho hasta que tuiteó algo inteligente ese güey sí ahora sí ahora sí le dio con todo ¿no? alito pero es 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 terrible lo que está pasando ahí es es terrible la violencia que está pasando en el país como tú decías el Estado de México tiene uno de los índices más altos de violencia evidentemente porque es uno de los estados que más población tiene también hay que decirlo pero el gobernador el gobernador este y esto esto que pasó hoy escuchaba a Loret de Mola que ya sabes que odia al presidente sus razones no le faltan y el presidente lo odia a él o sea que es mutuo pero hoy le estaba escuchando y decía y criticaba y acusaba al presidente de esto que se está viviendo ahí en Chiapas y en el Estado de México yo quiero decir que creo me parece que el presidente no tiene la culpa de eso porque esos son delitos del fuero común y eso los atiende la fiscalía estatal lo atiende la policía municipal cuando son delitos del fuero federal entonces bueno ahí si se le echa la culpa al presidente lo que es cierto es que hay una hay una constante en todo el país que es la violencia desatada en la que vivimos y que no para y que ese va a ser el principal talón de Aquiles de López Obrador porque ya López Obrador tiene sus 15 millones de votos seguros que son los que han votado por él en las últimas tres elecciones o procesos de elección como son incluso la revocación de mandato y la oposición tiene más o menos 17 pero hay 5 millones por ahí 5 millones de personas que van a votar pero que aún no saben que incluso deciden en la fila en la fila de la casilla es que es más o menos entre el 5 y 6 por ciento de ellos ¿no? entonces esos son por los que hay que ir y si ellos reconocen que el presidente López Obrador es está coludido con los grupos del narco especialmente con el de Sinaloa porque hoy en la mañanera le preguntaban al presidente oiga todo este desmadre que no y es que son grupos son grupos golpistas no son grupos que pues están peleando entre ellos pero donde fíjate fíjense amigas amigos y por eso no corresponde ponerles un alto espérate espérate dice eso no pasa eso no pasa en los estados donde opera un solo cartel como Sinaloa como si fuera una pinche virtud que el crimen organizado sea el que gobierna de facto un estado y que la paz existe porque no tiene competencia en su actividad criminal no mames ya perdimos a mi abuelito ya perdimos a mi abuelito ya está está cañón esto que está pasando no 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 es posible que el presidente reconozca que en materia de seguridad estamos ante un gobierno fallido estamos ante un gobierno que no tiene manera de contestarle a los criminales estamos ante las policías municipales y estatales equipadas con resorteras tirachinas y cerbatanas de plumas de Vic que no que no le pueden hacer frente a los a los AK-47 a los R-15 a los Barrett 50 milímetros que tiene el crimen organizado ese es el país en el que vivimos realmente de eso es lo que el presidente no quiere que hablemos entonces por eso suelta una maroma un día sí y un día no por eso se queja de la prensa por eso se queja de los conservadores señor presidente con todo respeto como usted dice que es un preámbulo para lamentada de madre casi siempre con todo respeto ya lleva usted más de tres años y medio haciéndose pendejo y nada más está buscando tener el control para perpetuar a la gavilla que llegó con usted al poder a esa bola de rateros a esa bola de impresentables como dicen los clásicos como Ana Gabriela Guevara como Manuel Bartlett que ahorita vamos a hablar de su hijo León como el propio Mario Delgado Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum que son responsables de que se cayera el metro y matar a 26 personas y se robaran el dinero para el entonces PRD que usted era el líder moral que de moral no tiene usted nada y se chingaron el dinero para las campañas o para su uso personal sus hermanos pidiendo moche señor presidente este bueno ya ni la inga de veras ya ni la inga y ahora y ahora se destapa bueno ya y ni hablemos de José Ramón ¿verdad? de José Ratón de José Ratón López Beltrán con su casa en Houston los contratos multimillonarios que le dio a la compañía este donde trabajaba la esposa ¿verdad? no hablemos de eso ¿no? entonces está cañón y el presidente no acepta nada que le dé el presidente lo que quiere son aplausos por parte de la prensa no quiere críticas ni quiere nada de eso ¿no? así como Daniel Ortega así como 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 Putin incluso así como el el Nicolás Maduro que lo único de Maduro tiene es el apellido así así como todos ellos ¿no? ahora ustedes me dirán Roberto, Betty no mames están exagerando bueno acaba de salir otro escándalo que Betty ahorita nos va a decir que implica al innombrable Manuel Bartlett Díaz director de la CFE y a su hijo así es oye estate atento por el doctor ¿eh? por siéntate aquí estoy aquí estoy ok bueno pues resulta que hay dos entidades el Issste y la Secretaría de Marina que le adjudican contratos a este hombre se llama ni me acuerdo como se llama el hijo de Manuel Bartlett León 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 Manuel Bartlett Álvarez sí exactamente bueno este hombre tiene una compañía que se llama Cyber Robotic Solutions y Marina le da cinco contratos que suman no cinco contratos que suman cinco punto ocho millones de pesos nada más pero ve la disparidad un contrato es por por mantenimiento y conservación de bienes informativos y después otro es esa mamada por vestuario y uniformes o sea así y luego otro por accesorios y suministros médicos o sea todo así el Issste le adjudica dos contratos directos directos por sin licitación ni nada por 20.6 millones de pesos ¿no? porque dicen que bueno esto lo quieren para los insumos para el robot quirúrgico Da Vinci que el único que tiene la concesión de materiales e insumos para Da Vinci ¿quién creen que es? pues el leoncito hijo el leoncito entonces pusieron una carta diciendo no pues es que este güey es el único que los tiene entonces por eso se los dimos sin hacer la licitación entonces hermanos está cañón Bartlett nosotros les habíamos comentado que ya medio se rumoraba que el presidente iba a votar a Bartlett pero al parecer pues no no nos salió ¿verdad? yo creo que ahí se han de haber reunido ¿sabes qué? al presidente le caga que pase lo que la otra gente dice entonces ha de haber dicho Nel no se va y no se va y no se va entonces la verdad es que Bartlett sí puede sí puede ser algo que le esté afectando ¿no? o sea a México se nos olvida todo ya se olvidó de que metió a la cárcel a una señora acusada de un crimen que ni siquiera existe que se inventaron pruebas que no tenían ni por dónde o sea los audios o sea Bartlett está súper embarrado de caca hasta hasta acá hasta el cuello oye pues que no fue él el que según esto le quitó la elección al frente de izquierda con Salinas y todo eso que no fue él partícipe de todo eso así es así es y ahora es el hombre fuerte del régimen exactamente entonces yo no sé qué yo no sé qué piensa el presidente pero bueno otros milloncitos más para para el hijo de Bartlett pues ojalá y los disfrute ¿no? ¿y quién creen que ya llegó? ¡El doctor! ¡Hola! Doctor Eduardo Calixto el mejor neurocientífico del mundo ¿cómo estás doctor? muy buenas tardes muy buenas noches a todos en donde nos estén viendo feliz ¡ah caray! ¿feliz porque es quincena? no porque estoy viendo un Sugar Daddy ¿en dónde se apunta la lista? ¿cómo va a ser? dice que cambia al hermano por un Sugar Daddy ¿cómo ves doctor? me la culpo muy buenas tardes queridos amigos doctor ¿cómo estás? oye doctor la otra vez estaba este bien ya ves que soy te sigo en todas tus publicaciones y todo lo que tienes en redes sociales y estaba viendo que una vez discutiste con un premio Nobel sí con Eric Candel el año 2003 el lugar en el congreso de la Society for Neuroscience ¿y por qué fue la discusión doctor? fue le fuiste a arreglar la plana al güey no mira el asunto fue el siguiente durante los tres años previos a ese congreso yo planteé un proceso de la dependencia para poder aprender de síntesis de proteínas en el cerebro ok la idea original es que en el instituto donde yo estaba en la Universidad de Pittsburgh que es el centro de las investigaciones de la memoria y el aprendizaje decían claramente que la síntesis de proteínas era importante y el premio Nobel de medicina del año 2001 Eric Candel dijo que no entonces nosotros fuimos a estudiar un área del cerebro que él no había estudiado de la misma estructura que es el hipocampo que sirve para memorizar y aprender entonces cuando yo planteo ese proyecto y entrego los resultados en el congreso Eric Candel va y me dice ¿por qué dice que soy mentiroso? así me abre así me dispara y entonces a mí se me caían los pantalones porque yo nunca lo había visto en vivo uno dos yo siempre lo había visto en fotos y tres tiene una fama aún no muere el señor y tres es muy intolerante entonces y tiene la característica de usar un moño él siempre usa un moño y entonces cuando lo veo con su camisa blanquísima impecable y el moño yo haz de cuenta la imagen de Woody Allen pero un poquito más alto rematándome y diciéndome explíqueme y entonces en cuestión de siete minutos le expliqué mi proyecto o sea le expliqué mis resultados yo le dije que él había estudiado una frecuencia de activación neuronal distinta que yo había hecho un corte específicamente en una parte del hipocampo y que además había hecho una inhibición específica por un tiempo determinado y donde yo había hecho la inhibición ahí es importante la síntesis de proteínas donde la había hecho él no y en otra y de otra manera la historia se compuso de una manera formidable quiere decir que cuando aprendemos algo por primera vez si necesitamos la síntesis de proteínas cuando ya lo aprendimos y lo reorganizamos ahí ya no es tanta que es la historia donde él donde él entra la conclusión fue me dijo le va a ir así terminó prácticamente con estas palabras le va a usted a ir muy bien usted es de la India ¿no? y le dije no soy de México soy de México y entonces me dice ah muy bien de todos modos le va a ir bien y esta anécdota a mí me dio porque esa noche esa tarde noche mi jefe me invitó ¿sí? me invitó a comer y a cenar ¿sí? y regresando a la universidad fue el comentario que un estudiante ¿no? de postdoctorado de la universidad de Pittsburgh le había dado una sesión a un premio Nobel que yo la verdad cuando decía no yo no le di ninguna sesión simplemente que le expresé mis resultados y de ahí se hizo fama el doctor Calixto o sea tres años después de haber llegado a la universidad de Pittsburgh cosa que de principio todo mundo negaba y todo mundo veía difícil que el mexicano fuera a llegar ¿no? a esa universidad con buenos con buenos resultados no pues ¿cómo no? oye doctor lo hubieras dicho lo hubiera dicho ¿sabe qué? muy premio Nobel y todo pero si quiere aquí nos medimos el traje o nos probamos los tenis ¿eh? no bueno imagínate ¿no? el tipo trabaja en Nueva York en algún momento quise yo involucrarme con él pero me ganó el grupo de otra de una neoyorquina maravillosa que trabajaba más cercano a lo que yo hacía pero entró la disyuntiva de irme allá o regresarme a México estoy hablando ya en el 2004 terminando el 2004 para empezar el 2005 y pues ya la historia está por salida me regresé a México repateado por y feliz de estar aquí cuando el Conacyt era chingón mi querido doctor porque ahorita pobrecito está bajo ataque no déjame decirte que el Conacyt sigue siendo bueno porque lo seguimos haciendo fuerte los que estamos ahí metidos investigando claro y lamentable algunas circunstancias pero creo que el Conacyt todavía en esencia sigue siendo lo que es sí claro doctor qué buena anécdota hombre y es que ustedes no saben las de anécdotas que tiene el doctor Eduardo Calixto que poco a poco nos irá contando acá se la seguiremos sacando con tirabuzón pero esas imagínate que oye y Eduardo Calixto donde está le está poniendo le está arreglando la plana a un premio Nobel como a ver vamos a ver y ya vamos para rematar la anécdota es que en ese congreso no puedes meter cámaras no puedes poner tu teléfono porque es un congreso en donde están presentando datos que incluso todavía no son publicados y el punto es que si tú vas tomas una foto y luego pues robas esas ideas las puedes publicar tú ¿no? ese día venía el señor con cámaras con lámparas atrás de él y yo decía primero dije eso no se vale ¿no? y después cuando vi que se fue acercando a donde yo estaba específicamente no bueno yo dije ¿de qué se trata esto? y pues le veo el el moño de Eric and Dale yo en ese momento dije no y mi jefe le dio la vuelta hacia atrás así y se paró al lado izquierdo y ahí me dijo pues ahí estás ahí vas casi casi le dice fue Calixto él que estaba diciendo yo no dije nada ah qué mala onda del jefe pero qué bueno qué padres anécdotas doctor y oye vamos entrando en materia se ha hablado mucho doctor que el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza ¿no? en el el cerebro viene programado de alguna forma para para trae algún gen de maldad o de bondad o qué pasa doctor porque incluso creo que dicen que 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 los estudios han dicho que se encuentra aquí en el lóbulo este prefrontal la corteza prefrontal la corteza prefrontal ahí cierta ciertas cosas de maldad es cierto doctor mira de acuerdo a varios estudios de los cuales pues hoy podemos ya hacer una conclusión hay algunos genes relacionados con cambios en la comunicación de la corteza prefrontal en los receptores de dopamina y en la integración de la organización del cerebro quiere decir que si hay genes que están involucrados para tener mayor propensión a no tener límites hacer cosas que la gran mayoría de nosotros no haría como que como tener una pistola y disparar entonces tú dices bueno no yo jamás lo haría pero por un momento piensen por un momento váyanse al futuro y vean a su nieto tu nieto que es amenazado por alguien que le quiere hacer un daño y tú tienes una pistola automáticamente en ese momento de nuevo aunque es hipotético tú dices ahí sí ya es diferente yo disparo si es tu hijo si es tu mamá y entonces tú dices bueno a ver entonces bajo ciertas condiciones si lo haría aquí el punto en concreto es que la gran mayoría de nosotros tenemos la estructuración para poder hacer algo en contra de alguien pero tenemos el freno y el límite bien especificado y entre más el límite esté dado aún así sepas que vas a matar a alguien incluso habrá gente que diga no disparo porque voy a matar a alguien defendiendo a mi hijo con esta historia debo decir que si hay genes Feggio Ostrowski que es una especialista y a quien se le debe atribuir muchos de estos estudios que ha estudiado cerebros mexicanos ha encontrado que si en la familia hay datos específicos de los asesinos seriales que vienen con relación con algunos trastornos de personalidad y es ahí entonces cuando cruzamos y decimos ok entonces hay genes que están involucrados la respuesta es sí pero esto estaríamos diciendo a ver quiero que ustedes me entiendan un gen no hace una conducta el estudio de la psiquiatría antropológica es muy específico y muy cuidadoso para decir si yo no tuviera un gen o se expresa de una manera inadecuada entonces eso quiere decir que yo voy y le pego a alguien no espérame no puedes explicarlo con esa simpleza quiere decir que hay muchos factores involucrados de aprendizaje y de un entorno social ¿sí? el punto es que esto no va por arriba del 15% ¿se me explicó? por más que digas no bueno ¿te acuerdas? tuvimos un tatarata tatarabuelo que en la revolución pues mató como a 150 personas pero bueno eso ya lo hizo el abuelo en términos generales ese tipo de conductas no van de una generación a otra pero sí puede aparecer pues desde aquellas personas que estallan muy fácil que son muy irritables y que se se terminan peleando con todos ¿no? y que bueno son este incluso cambiados por sugar daddies pero ahora fíjense muy bien lo que voy a decir resulta que el 74% de la población de este planeta o sea de 10 personas de donde te vayas a cualquier continente ¿sí? tú vas por estas personas te das cuenta de algo cuando hay más violencia cuando hay más maldad cuando hay más asesinatos cuando cuando existe el mayor índice de muertes por violencia analizas que cuando el cerebro de esos individuos agresores fue humillado agredido violentado entre los 7 y 14 años es cuando se hace esto quiere decir que independientemente de la herencia que tú traes ¿sí? a lo mejor a mí mi mamá me quiso muchísimo mi papá no bueno estaba presente todos los días iban por mí a la escuela pero cuando empecé a los 8 o 9 años pues no sé me fui de la casa ¿sí? me robaron y me pegaron y me violaron y y y hacía una actitud violenta eso va a repercutir directamente en mi conducta de adulto las estructuras cerebrales como es el amígdala el hipocampo el cuerpo calloso la corteza personal no se conectan como virtualmente se iban a conectar virtuosamente se iban a conectar y entonces aquí déjenme decirles algo no sé si ya comenté la historia de la zona gris de uno de los asesinos de ETA no para remarcar esto miren resulta que hace años en el estudio España está estudiando muchísimo estos factores la zona gris que ahorita les voy a describir y la importancia del perdón en la vida a este individuo lo atrapan es el que ponía bombas del movimiento separatista de ETA en España y mataba por cada evento entre 15 a 30 personas y entonces de los últimos que metieron no sé si acuerdan fue en el metro de Madrid lo atrapan por fin lo atrapan y lo que es increíble es oye tú que tienes 35 años tus padres murieron en un ataque de ETA cuando tú tenías 8 años a ver espérame yo habría entendido dicen los españoles que tú tendrías coraje contra quienes mataron a tus padres y harías todo lo contrario por lo que murieron y entonces él empieza a describir el proceso por los cuales estos individuos fueron por él lo atraparon cuando era niño le enseñaron pero le hicieron entender toda la fascinación por el movimiento separatista con tanta violencia que normalizó su violencia y la justificó después eso es lo que le llaman la zona gris que significa que tú puede ser que no hagas nada pero hay un detonante que entonces te hace generar maldad entonces a lo mejor tú dices no yo sería incapaz de pegarle a mi vecino que mira ganas no me faltan pero bueno mi vecino pero por qué no lo haces porque es mi vecino y vamos a vivir mucho tiempo aquí bla 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 pero un día a lo mejor que mi vecino le haga algo a mi gato o sea se atreve a hacer algo a lo mejor si sale salgo de la zona gris y me violento espérate ese fue tu detonante Eduardo el problema que tú traes Eduardo Calixto es que entre los 7 y 14 años tu papá te violentó te generaron demasiada agresión te hicieron demasiado daño y cuando fuiste adulto un detonante hizo que resolvieras para que hicieras algo que no te esperabas hacer contexto estoy diciendo que la gran mayoría de los humanos con nuestro cerebro maravilloso de 4 mil millones de años de evolución que toma 2 mil 160 decisiones al día que tiene 48 pensamientos por minuto ese cerebro maravilloso que sabe que un día nos vamos a morir que entiende el impacto ecológico si me explicó lo bueno y lo malo de este universo lo entiende el cerebro humano si ese cerebro humano que ha sido capaz de comunicarse fuera de este planeta y que puede comunicarse a otro continente si ese cerebro es capaz de convertirse en un agresor y un depredador de su propia especie en la magnitud que su corteza prefrontal no funciona porque entre los 7 y 14 años vio violencia vio agresión interpreta mal genera malas conductas y no tenía el gen él se hizo así pueden nacer y pueden hacerse doctor en lo que estoy diciendo que la gran mayoría de los cerebros que son malos nos hacemos malos la menor proporción estamos hablando menos del 15% ya nacieron malos el problema es que si juntamos el que nace con la herencia junto con un proceso que se mete en esto a vivir en Ecatepec y a generar perdón yo también vivo en Ecatepec pero meterse en un ambiente tan nocivo no bueno es un caldo de cultivo espantoso y se juntaron las dos cosas pero debemos debemos entender que la gran mayoría de nosotros nos consideramos buenos y perfectos atribuibles a que no yo no soy el malo pues es Roberto pues mira si él no me hubiera dicho nada yo ni le contesto pero como él vino y me no espérame ya te diste cuenta justificamos nuestra violencia en la gran mayoría de los hechos y terminamos por contarnos historias que pues que las creemos con este entorno la gran mayoría de los malos de las películas a los cuales nos atravesamos a ellos puede ser que vengan el coche de al lado puede ser que es el que te asalta a él por las experiencias que pasó entre los 7 y 14 años y que se vienen retroalimentando cada vez más los estamos perdiendo y es una violencia que ha desensibilizado su violencia sus límites ha desensibilizado sus frenos y cada vez se convierten en agresores terribles cuando tú le dices no me hagas nada es la invitación a que te hagan peor las cosas cuando te le dices no me golpees te golpea más fuerte y tus lágrimas tu sufrimiento es su satisfacción es ahí cuando ya estamos hablando de eso que es un trastorno y que de nuevo sucede casi en el 74% de estos individuos cuando los atrapan y se los llevan las historias son a ver qué pasó cuando tenías esta edad reitero la doctora nos ha dado toda una secuencia por ejemplo del mocha orejas te acordarás de aquel individuo Daniel Arismendi horrendamente que cometen errores espantosos que tal pareciera que van dejando pistas para que los tomen con una policía más inteligente los podríamos atrapar pero bueno el asunto es que cuando lo atrapan por un error de ellos y por incluso se la había ido a un policía y él era policía previamente el nivel de violencia que él traía pero bueno cuando lo confrontan con uno de los familiares el familiar casi casi le quiere pegar a Arismendi él le dice no puedo pedirle perdón porque seré muy hipócrita porque no lo siento y el familiar le dice yo no te puedo golpear porque está el policía aquí pero yo lo haría y no me defendería dice él pero entonces y aquí está la frase en donde nos da la magnitud de las cosas me dice qué bueno que me atraparon porque si no yo seguiría haciendo esto y si un día me escapo lo voy a volver a hacer entiéndase que es tanto el nivel de su violencia y de su agresión y de la condición que ya no controla que esto es un trastorno evidentemente pero pues se queda muy claro que cuando se le hace una fotografía a su cerebro de Arismendi su corteza preguntar no funciona de ahí lo agresivo de ahí que cometía errores espantosos dejaba las huellas digitales digo qué bueno que lo hicieron pero ni así lo atrapó la policía pero estoy hablando que cometen una serie de barbaridades que en contra de lo que dice mucha gente es que son bien estructurados y muy inteligentes y no los puede seguir no simple y sencillamente este factor se da contento o sea ya en un resumen concreto tengo que decir que la gran mayoría de los malos se hicieron malos que un poco un porcentaje por abajo del 15% lo trae de herencia pero que esos en un ambiente bien organizado incluso pueden que pueden coexistir pero el malo aunque lo pongas en un ambiente benévolo transitorio de benevolencia de apego y de cosas buenas va a distorsionar tarde o temprano es una bomba el que nace así el que no el que se hay el que se hizo ah ok ejemplo el calixto malo que va y ya trae la pistola abajo y no mira vente puro cuate mira tú ya no te preocupes te va a ir bien te vamos a cuidar ese tarde o temprano va a terminar generando un acto va a matar a alguien le va a quitar algo a alguien y se va a justificar ese es el tipo de circunstancias de las sociedades que como les vengo diciendo es una amplificación el que entre los 7 y 14 años fue violentado fue agredido fue estresado va dañando cada vez más a los que están alrededor y este es un espiral de violencia que se va abriendo y hoy estamos viendo los jovencitos que en la década de los 90 de los 2000 los dejaron en casa pero no los pusieron límites si con esta salida de los papás a trabajar estos son los violentos que están aquí no quiero justificar pero la gran mayoría de ellos es mira compañero pues yo no te vengo a hacer nada malo nada más te vine a asaltar como lo que acaba de decir alguien que lo toparon y dijeron yo no sé por qué me golpean yo nada más los asalté tú volteas y dices ve el nivel de pérdida del freno social y de que son inconscientes de lo que están haciendo y desgraciadamente doctor eso pasa en la mayoría de los jóvenes en la mayoría de los jóvenes de esta gran latinoamérica en la que vivimos porque los 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 deciles más bajos viven en una violencia diaria y en todo momento ¿no? sí yo por ejemplo cuando voy a este al al barrio bravo aquí a a Tepito este es fíjate que yo hubiera sido bien buen sociólogo doctor porque los los escuchas hablar y ves el grado de violencia y los albures y y y todo lo que y yo soy y siempre es el yo soy mejor que tú en lo que sea ¿no? en lo que sea en una en una u otra área de la vida pero yo soy mejor que tú pero lo tengo que demostrar con violencia ¿no? y y y bueno pero eso pasa en Brasil eso pasa en las favelas brasileñas ahí en en Tigre Argentina en los barrios marginales de Argentina de Buenos Aires seguramente pasa en 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 Bogotá en Nueva York en Nueva York claro pero bueno y ya ni se diga en Detroit ahorita por ejemplo ¿no? por ejemplo ¿no? y estás mencionando Detroit que tú dices no bueno tiene una ciudad con una infraestructura maravillosa que tiene una economía perfecta tú te metes a ciertos suburbios y ten cuidado y te va peor cuando reitero no hablas el idioma o pides paz y automáticamente es un símbolo de de agresión ¿no? sí que que vamos a a ubicar a la maldad como esa esa acción deliberada de hacerle daño a alguien y sentir una satisfacción en ello ¿no? sí y una retroalimentación constante que el último nivel es cuando ya te asesinan y en esa condición es poco a poco y sumativa que este es el grado de nivel que no tiene otro mamífero como lo tiene el ser humano eso es lo terrible o sea soy capaz como médico de salvarte la vida con el mismo cerebro alguien puede hacer intentar todo por quitártela es la misma especie terrible doctor oye doctor muchos saludos de la página de crónicas chilangas de un godín melómano te mandan saludar el buen Daniel Suco abrazo este Toño Aldana dice manda saludos dice claro Roberto el órgano supremo lo puede mandar ah bueno es de un tema que traíamos con anterioridad Berta dice por eso nos sirve la estrategia de abrazos no balazos yo le diría abrazos no balazos educación claro atención a la edad vulnerable claro claro Marichu Ramírez también manda saludos eh Paula Ortiz dice bravo bravo ya está el mejor doctor Eduardo Calixto besos y atenta a lo que al que al que nadie lo moleste también Vero Cuadriel lo manda un saludo eh dice Toño Aldana con así con unas becas bien chingonas dice que claro 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 oye doctor y cómo prevenir cómo darse cuenta si nuestro hijo si nuestro sobrino si 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 el hijo de un amigo si tiene actitudes que puedan llevarlo a a a cometer este tipo de de barbaridades y lo más importante si es así cómo evitarlo ya cuando por ejemplo queridos amigos ya cuando te tienes que esconder o tienes que omitir el hecho para qué para que no te vean mal ya ahí está mal el proceso o sea oye le rompiste la puerta al coche ya ya no me digas por qué eso no se hace oye le pegaste a la abuela la aventaste por las escaleras en el momento en que aparece un acto que no tiene explicación y que va a irse sumando es en ese momento que tenemos que atendernos todos dije todos porque la familia está involucrada en esto porque debemos entender cómo cómo hablarle entonces contexto ser muy sensibles y no minimizar un hecho ay pues total este yo se lo pago a ver vecino qué le hizo a mi hijo mire terminó de romper todos los cristales pero todos pues yo se los pago no es que los pague señor es que hay que atendernos todos o sea en ese contexto es qué sigue usted los va a volver a pagar después y ahora rompió estos va a romper otros pero en términos generales es primero cuando hay un problema ya familiar cuando hay un problema en la escuela o en el trabajo que nos impide regresar a la etapa inicial o sea ya no me siento bien o sea sabes que Roberto yo vi cuando Roberto se llevó la impresora de la oficina la verdad es que si me siento incómodo ¿por qué? porque al rato se va a llevar algo más y pues estoy metido yo ahí al rato nos van a cobrar ejemplos de ese tipo de cosas en especial siempre se va minimizando querido Roberto querida Betty es que no pues es que estos tienen dinero que paguen no total pásate el alto está asegurado en nuestra vida sí y si chocas no toda esta circunstancia es una espiral de nuevo independientemente de la edad tenemos que que atendernos pero en especial cuando tú ves al hijo ve en especial a los padres pero en especial al papá varón velo es uno de los mejores ejemplos de cómo leyó el hijo ese libro y dijo pues ya entendí por qué ahí está la historia el papá llega arrebatado discutiendo diciendo está igual o peor que el hijo ¿no? entonces ya más o menos entendí cómo es la vida aquí en términos generales aquel que te dice en términos concretos yo soy así nadie me va a cambiar cuidado ese ese es el peor foco rojo en una calle en una casa o en una empresa porque tarde o temprano nos va a pasar la factura fíjate doctor que el viernes pasado tuve partido y ya ves que cuando termina el partido pues haces una línea una fila y el equipo contrario hace otra y caminamos en dirección opuesta y nos vamos saludando ¿no? terminando el partido buen juego éxito en la temporada etcétera etcétera bueno pues un desadaptado nos ganaron perdimos 8-12 y un desadaptado del otro equipo en lugar en ese en ese acto de de compañerismo de le avienta un cabezazo y le rompe la nariz a uno de nuestros compañeros ¿no? evidentemente ahí entre que son peras y son manzanas se pudo contener la violencia porque imagínate más o menos 90 80 pelados ¿no? todo con los cascos en la mano con los tachones puestos todavía con la adrenalina del del partido y todo eso que genera pudo haber generado una situación en el que todos nos nos lastiram nos lastimáramos seriamente pero me dio mucho gusto ver que tanto del equipo contrario como de nuestro equipo lo que hicimos fue separarlos encapsularlos y a ver ya cálmense ¿no? y afortunadamente no pasó mayores y lo que digo es que debe para estas actitudes como bien dices debe de haber castigos ejemplares y no y no contra no contra los los perpetradores sino castigos que pongan un un elemento más de seguridad para los otros ¿no? entonces se le expulsó de la liga a este muchacho nunca más va a poder jugar fútbol americano ahí en esa liga ejemplar para que se dé para que todo mundo también se dé cuenta y su lóbulo prefrontal este analice que si hacen una estupidez de esa va a haber consecuencias ¿no? pero querido amigo me lo estás diciendo de jugadores de fútbol americano que se han golpeado demasiado la corteza prefrontal y que ya tienen una lesión seguramente ahí y que eso los hace más violentos y agresivos sin menos créditos fíjate que eso no lo había pensado doctor pero tienes razón y estamos hablando que es una persona que va a distorsionar en otro lado con la misma magnitud incluso con una violencia mucho menos pero bueno lo siento por él realmente lo siento por el muchacho pero bueno pues así son las cosas y nos tenemos que proteger doctor tenemos que proteger a la sociedad ¿no? jamás puedas discutir con este personaje no se puede discutir no hay manera entonces huyamos contén a los que puedas contener y hazte hacia atrás es la mejor manera de poder hacer las cosas doctor qué gusto qué gusto que hayas estado hoy con los incorregibles ya sabes que este es tu programa oigan yo quisiera pedirse un favor el próximo domingo un saludo para Colombia de mi corazón y si me voy a atrever a decir algo ojalá gane Petro por todas las condiciones previas perdóname Betty pero saludo a todos los colombianos hagan lo que tengan que hacer por bien de Colombia no les vaya a ir como a Bucaramanga por favor no les vaya a ir como en otros lados pero esperemos que puedan hacer muy bien doctor Betty muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy hoy tuvimos ya saben este programa de lujo con el doctor Eduardo Calixto ¿no? pórtense bien doctor muchas gracias Betty te mando un beso y nos vemos el viernes mientras tanto pórtense mal y cuídense mucho adiós y nos vemos el viernes y nos vemos el viernes en el viernes en el viernes en el viernes